Comunidad Comunidad Empieza un nuevo día En la Ruta 23 Salimos de Los Menucos Son las 9 y media aproximadamente No sé si era un control de la policía Me pidieron los datos, el documento y todo Así que bueno, hoy nos queda Hacer un trecho bastante largo 89 kilómetros aproximadamente Hacia el pueblo de Ramos Mexía Y acercarnos un poco más Y acortar las distancias para el próximo pueblo Que el otro va a ser bastante complicado Así que bueno Arrancamos acá Con una mañana soleada Me puse la campera porque Al pedalear hace bastante frío Así que Hay que Acercarnos lo más posible Por eso de las 3 y media a 4 empieza viento No tan fuerte, pero bueno Lo bueno es que ayer me fijé en Overlander Una aplicación Donde te tira el corte transversal de la ruta Y más o menos estoy en bajada Así que hay que meterle pata Cambié la posición de los cuernitos No sé si se pueden ver Para estar un poco más en una posición de descanso Estoy más erguido No castigo tanto la cervical Y Y Tengo más fuerza en las piernas para empujar Así que Recién ahora me di cuenta De que los cuernitos Muy para allá No los No los usaba Así que El coagote El coagote va A sufrir menos Bueno Vamos En una Bajadita Como les comenté al principio del video El Terreno va Sigue en bajada Los menucos Estaba alto No sé por qué estaba tan alto 800 y pico de mil metros sobre el nivel del mar Así que Esta parte es en bajar Venimos haciendo un buen promedio Ya hice 10 kilómetros Desde que salimos Habrá pasado Media hora Vamos por el kilómetro 257 Y salimos A la altura del Doscientos Setenta y ocho Setenta y nueve más o menos Aproximadamente Así que Vamos bien Vamos bien Comunidad Acá Recién acabo de ver un cartel Que decía Fuertes vientos laterales El viento viene así Acá Y el cartelito de una palmera roblada Es brutal Pero si Hay Bastante viento Pero bueno Ya estamos En kilómetro 30 Supuestamente a los 35 O 40 Hay un pueblo Que depende como continúe el tiempo Si hay mucho viento Supuestamente se espera viento para hoy y para mañana Pero nos quedan Después del pueblo ese Otros 40 más Son las once y media más o menos Así que bueno Hay que ir viendo Tengo que comprar Para hoy a la noche Para comer Que cuando digo eso es Algún complemento Porque siempre tengo arroz Siempre tengo fideos El tema es Alguna lata de conserva Lo que suelo comer yo Que me da fuerza Una lata de choclo Arbeja Lentejas Y que Justo Acá 238 30 kilómetros hicimos Bastante bien Ahora se viene una bajada Y la ruta Por lo que vi Antes que pasó un auto Dobla Y se pierde por atrás De la barra esa Así que a continuar Y ahí creo que vienen Un grupo de motoqueros Vamos a saludarlos Vamos a saludarlos A ver, a ver, a ver, a ver Siempre hay buena onda Y las señales con los deditos así A ver si me saludan Que grande los moteros Una masa, una masa Bueno, gracias a Lissandro, mi amigo Que me dijo Cuando vayas por la ruta Y te cruces en un motero Hacele la señas así Que te van a responder No sé por qué Hay Una historia detrás del saludo A ver si Pero no la sé Así que A continuar se ha dicho Comunidad Bueno, estamos cerca de Sierra Colorado Que es el pueblo que está Intermedio Acá en Lucía Creo que está allá delante Voy a tratar de parar ahí Hacer un poco Comer algo Y ver cómo continúa el viento Ahora lo tengo más o menos del costado Un poco para atrás Así que me va empujando Se ve que la zona esa Intermediaria entre La ruta y las dos sierras Se ve que el viento sea más violento Pero ahora venimos bien Es una pena que no tengo el cuenta kilómetros Para ver cuántos kilómetros Estábamos haciendo Pero Sacando cálculos y todo Cuando Lo tenía Estaremos haciendo ahora 26 kilómetros por hora A la velocidad esta Así que Bastante bien Si, allá está El pueblo Así que vamos a ver Si recibimos algo En algún día Para comprar un par de frutas Y ya tengo que ir haciéndome la idea De comprarle comida Aguda Tengo como para Dos semanas Pero bueno Ir viendo eso Y también reponer uno de los cartuchos de gas Que ya se me terminó Hace Dos o tres días Y siempre tengo uno por las dudas Así que Vamos a comer algo ahora Bueno, estamos llegando al pueblo Tierra colorada Un poquito chiquito Pero lindo Como me gustan a mi Como digo siempre Así que bueno Voy a aprovechar que todavía es hora De que los negocios supuestamente están abiertos Hoy estoy muy chiquito Hoy estoy muy chiquito Porque voy a ir a... Tengo ganas de comer de mi La naranja La naranja Y la naranja Esa fue los 49 kilómetros Así que Vamos a por ello Bueno, llegamos a Sierra colorada Muy Hermoso Pueblo Hermosísimo Hermoso, hermoso Día Tengo una consulta ¿Algún almacén abierto hasta ahora? Tengo una consulta Teo VES Ves Vas a ver acá A 100 metros Una estencita Y si no agarras el boulevard Javier ¿Cómo andas, rodrigo? Es un gusto Este... Y si no agarras el boulevard Se hay acá Y tenés... A mano derecha tenés dos Ok Y si no encontras ninguna ahí Y seguís el boulevard vas a encontrar dos más. ¿De dónde estás viniendo? De Bariloche. Me vuelvo para Buenos Aires. El sueño mío era ir a Ushuaia, pero llegué a Bariloche con la intención de conseguir laburo y hospedaje. El laburo se terminó, el hospedaje me querían cobrar 200 mil pesos por una casa con teina. Le digo, vos te pensás que yo, el de la forma que viajo, tengo tanta plata, pero vos te tenés que entender que esto es turístico, está bien. ¿Cómo me dijiste tu nombre? Javier. ¿Qué apellido tenés? Blanco. ¿Me dio cara conocida y no sé de dónde? Instagram, YouTube. ¿Vivís allá? ¿De qué vivís? ¿En Capital? Escritur. En Capital no, o sea, soy del Alnuz Oeste. De Capital serían 16 kilómetros al sur. Sí, sí, sí. Nosotros vivíamos en Capital. Vinimos hace dos años. ¿Acá? Ah, lindo cambio. Sí, sí, sí. Estabamos acá. ¡Mierda! Bien. ¿De qué parte eran? Estábamos viviendo en Matadero. Bien. ¿Son a este? Soy de Bariloche. Ah, ¿sos de Bariloche? Ah. Sí, sí. Sí. Pero bueno, mi viejo vive ahí. Y la vida acá es totalmente diferente. Yo lo vengo confirmando ya desde que salí. Yo salí de Alnuz 29 de enero del año pasado, ya hace rato. Ah, mirá. Hace rato, hace rato. Pasa que me quedé cinco meses en Tandil, cinco meses en el Chocón, y si aparecía algo por algún pueblo o algo, me quedaba, la apuraba. Claro. En Villa Ventana estuve dos días pintando. Mirá. Lo que salga. Porque como todavía, viste que YouTube te paga por cada visualización, bueno, todavía viene en crecimiento el canal, así que. Ah, mirá. Tengo para... Sí, y hace la técnica de viaje. Vengo filmando. Sí. Vengo filmando. Comunidad, no pasan las cosas por casualidad, sino porque tienen que pasar. Bueno, ahí hablando con el muchacho, habló con el intendente de acá, de Sierra Colorado, y me va a dejar acampar en el... En el coso de las flores, ¿cómo se llama? En el pibero municipal. Porque sinceramente el viento se puso bastante bravo, y seguir pedaleando así, la verdad que no me convence. Aparte me comentó que acá, hace unos días, vieron unas luces bastante fuertes, importantes, que salió creo que en varias partes de los marineros. Así que, quiero ver eso. No llegamos al cerro Uri Torto, pero bueno. Llegamos a... Tierra Colorado. Así que, bueno. Trayecto corto hoy. Un poco forzado, pero bueno. Mejor vale... Hacer las cosas despacito. Sin apurarnos. Tratando de... Disfrutar. Que al fin y al cabo, el viaje este también se trata de disfrutar. Caballero, buen día. Así que... Muy, muy lindo pueblo. Pero muy lindo pueblo. Le pregunté al muchacho si era un pueblo griego. Me dijo, no, tiene unos cuantos años. Me dice, el tema que están poniendo bastante entusiasmo en mejorarlo. Y la verdad que sí. Es muy hermoso el pueblo este. Muy hermoso. Un miñón. Un miñón. Hasta el semáforo tienen, miren. Así que... Y me contó un par de historias de que... Sí, que se ve que hay mucha energía. Y eso, aunque no lo crean. Y que muchas personas sean... Desconocedoras del tema ese. Las energías, la verdad que sí. Existen. Y se pueden sentir. Y se pueden transmitir. Y potenciar aún más. Así que... Vamos a ver... Qué nos depara... El día. Pese a que iba a continuar así, sin más. Acá nos encontramos. Así que ahora el muchacho este me va... A venir a encontrar. Acá. Habló con el intendente. Para... Pedirle... La llave del pibero. Así que... Afortunado de la vida y afortunado de... De haber parado acá. Feliz y contento. Feliz y contento. Qué hermoso pueblo. Hermoso pueblo. No, no, no. Me enamoré del pueblo este. Me enamoré del pueblo este. Bueno, el vivero supuestamente creo que es el que está allá. Ah, se sienten en un madera comida casera riquísimo. Riquísimo. Bueno, tengo que encontrar un almacén. Ya pasé. Vamos a la mano. No paré. Vamos a ver en dónde hay esto. Bueno, ya. Vamos a tener que estar aquí. Vieron un local. Eh... Creo que es una buena... Estudición. Por el parado. Y a ver... Eh... He puesto... He puesto... La vida mía y la de Buda... Antes de... En el último jueves. Ya venía viendo... Unos cuantos días atrás que... Hoy y mañana va a haber viento. Un día más que arreglarlo. Un lugar más... Un lugar más... Y hermoso bien. Se pueda escuchar autoridad. Nos vas a jugar... Estáis ahí. Acabo de lentear la rueda de la gran cibera ¿Y en qué momento? Ahí van las finales Vamos a caminar, si no despacito Todavía tiene aire la cuadra abierta Así que vamos a juntar y de última si no encontramos a nadie Le damos media vuelta y nos vamos a la casa del muchacho Llegamos al vivero pero está cerrado Voy a preguntar ahí enfrente a ver si hablaron a alguien Y de última me vuelvo para la casa del chico Así que en un ratito nos vemos Comunidad Bueno Después de De esa intrépida Cuestión de querer comer fruta Nos quedamos Vamos a hacer noche acá En tierra colorada El muchacho que Hablé al principio cuando entramos al pueblo Habló con el intendente Y el intendente habló con el Encargado del vivero En el cual Estamos ahora Para que me venga a abrir Y poder armar la carpa Que Como verán Ya la armé En un exclusivo lugar hermoso Rodeado de naturaleza De verde Todas estas son plantitas Para el municipio Ahí Ahí tengo toda una pared con ramas Acá más plantitas Esto creo que no sé Que corno es Si es una rosa ¿Es una rosa? Sí Bueno Y ahí colgué la ropa mía Eh La verdad que bastante hermoso Banquitos, mesitas, un horno de barro Ahí tengo Ahí tengo Baño Y bueno La intención mía era Continuar Hacia Ramos Maxía Pero Como se dan cuenta Hay un viento Que acá el hombre Me dijo que Hay ráfagas de 70 80 Y que para más a la tardecita Pisando la noche Se esperan Ráfagas de 100 km por hora Así que creo que fue una buena Eh ¿Cómo llamarlo? Solución Eh Corazonada Así que Y encima El El colmo de la frutilla Fue Que pinche Tenía una roseta clavada En el medio En el medio En el medio Así que ahora en un ratito Cuando me tome mis merecidos mates Voy a sacar La La cámara Y Ponerme En parcharla Pero bueno La verdad Ah y Tenemos compañía Acá viene un gatito ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Eh? Ay Esas orejas Buenas que tenés vos Ay 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 Estos gatos o gatos Ay Ay Estas orejas carnosas Te muerdo Y el otro Está allá dentro Me Está Refunfuñando Pero bueno Y encima tengo un banquito ahí No, no, si Esto para mí es Hasta ahora uno de los mejores jardines Uno de los mejores jardines Iba a acampar ahí Pero como el piso está bastante húmedo Se ve que hoy a la mañana regaron todas las plantaciones Esta partecita estaba seca Está bastante bien apisonada Y aparte del gusto Yo que sé ¿Qué querés vos? Ay Esas orejas Esas orejas Esas orejas No, si eso es ahí Bastante pelotudo Pero bueno Este video comunidad Se termina acá Misión cumplida No llegamos al punto que nos habíamos marcado Pero Nada, vos tranqui eh Vos tranqui Ay Esa pera también Ah Así que bueno Mañana será otro día Hay unas historias Que se cuentan por acá De unas luces Espero verlas hoy Y que me vengan a sorprender los extraterrestres Y me digan Sos elegido para Ir a nuestro planeta En Próxima Centauri Así que Muchísimas gracias Por ver este video Esta es la próxima ¿Qué onda con vos? ¿Eh? ¿Filomeno? Te voy a llamar Filomeno ¿Eh? ¿Filomeno? ¿Sos Filomeno o Filomena? A ver Sí, no Flor de Filomeno Altas bolas tenés Ah Imaginate el viento este en la ruta Imaginate el viento este en la ruta Más No 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 Gracias por ver el video.